bien, ya saben los moldes tanos, ahí están, vamos pues para adelante lo que me dicen que que le ponemos al cemento y que lo que le ponemos al molde no es agua ni es aceite, es un líquido desmoldante, creo que es a base de diésel bueno, empieza bien, Manuelitos, para que una sola persona lo pueda hacer fácil, miren, ahí está bueno, vamos a ver el resultado, miren, que chingón queda, que peorísimo no, me pueden decir que no, miren, ya ven